Hola amigos de Automundo, a través del FaceTime de Automundo, uno de los programas más vistos de la televisión peruana en lo que camiones y buses se trata. Estamos acá en la tienda de la Ramiro Peralé de Tracto Camiones Usa, en nuestra central y división de camiones usados, donde también tenemos algunas unidades nuevas y algunos buses nuevos. Y vamos a ir a ver, le vamos a presentar más de 50 unidades, como siempre, todos los lunes, con presentaciones de diferentes equipos. Ahora vamos a hablar de usados y vamos a lanzar unos precios espectaculares ya para las últimas unidades que quedan de la división usados. Precios de reactivación nacional. Atención, precios especiales de la reactivación nacional para que comience a moverse nuevamente, poniendo un granito de arena a la economía del Perú y sobre todo el transporte del Perú. Acá les saluda a sus amigos siempre, Jorge Martínez de Tracto Camiones Usa. Acá estamos en el local de la Ramiro Peralé, donde vamos a presentar más de 50 unidades. Más de 50 unidades, llame al tractofono al 998-160972. Acá están viendo, miren la cantidad de unidades que tenemos, acá tenemos como 20. Al lado izquierdo tenemos sistemas de asfalto, tenemos sistemas de combustible, camioncitos refrigerados, camiones usados. Tenemos absolutamente de todo. Para la mejor información, cualquier cosa que usted desede, llame al tractofono al 998-160972. 998-160972. Comencemos con el primer especial de la semana. Atención, primer especial de la semana, año 2015, Jackman de 7 toneladas, con motor U-Chai de 140 caballos de fuerza, con caja de 7 velocidades, para 7 toneladas. Tiene un largo carrozable aproximadamente de 5 metros. Tremendo precio, incluir GB. Es nuevo sin uso, atención, nuevo sin uso, pero con tremendo precio. Año 2015, a GNV, con 6 tanques laterales, con aproximadamente de 80 litros cada uno. Rebajado de 18.500 a 17.000 dólares, incluir GB. Quedan solamente 5 unidades. Hace una semana habían 10 unidades, quedan solamente 5 unidades, con doble paquete de muelle posterior. El chasis doble para aguantar mucho peso. Motor U-Chai, 140 caballos, con llantas 9.20. Una pequeña literita, hay 5 unidades. Solamente quedan 5 unidades a 17.000 dólares, incluido el GB. Sí, escucharon bien. 17.000 dólares, incluido el GB. Quedan 5 unidades y no hay más. Se van. Este fin de semana se van. 17.000 dólares, incluido el GB. Si usted le saca el GB, probablemente estamos hablando aproximadamente de 14.300 dólares más GB. Aproximadamente 17.000 dólares, incluido el GB. ¿Dónde va a encontrar una unidad nueva del año 2015? Por tan solo 17.000 dólares, incluido el GB. Obviamente sale con baterías nuevas, con aceite y filtros de motor, caja, corona y los filtros de aire, completamente cambiados antes de su entrega. 5 unidades, 2015, Shackman a GNV del año 2015. 5 unidades. Tenemos volquetes, tenemos remolcadores, tenemos camiones, tenemos absolutamente todo. Miren esta unidad. Esta unidad es un volquete del año 2012. Nuevo, también nuevo. Cero kilómetros. Nuevo cero kilómetros, rebajado a 75.000 dólares, incluido el GB. Motor Cummins IS-X 400 caballos, freno motor, caja de 10 velocidades, eje delantero 9 toneladas, eje posterior de 58.000 libras, que son como 23 toneladas aproximadamente. Tiene una tolva hecha en Estados Unidos, marca Ox Boris, con Hardox 450. Atención, 75.000 dólares, incluido el GB, sin uso. Nuevo cero kilómetros. Si quieren más información, si tienen una buena cuota inicial, con una cuota inicial alta, les podemos dar crédito directo acá en Tracto Camiones USA. Nuevamente, volquete del año 2012. Nuevo cero kilómetros, por 75.000 dólares, incluido el GB. Ahora bien, tenemos otro vehículo nuevo, International, del año 2014. Volquete 2014, también con la misma ficha técnica, pero la diferencia es que el 2012 tiene llantas 12R24, y este tiene llantas extra-anchas delanteras y 31580R.22.5 posteriores. También con una tolva marca Gallegos, de procedencia mexicana, de muy alta calidad. Motor IS-X 400 caballos, freno motor, caja de 10 velocidades, por tan solo 85.000 dólares, incluido el GB. Y podemos dar un crédito directo a gente que tenga el 50% de cuota inicial, y lo podríamos analizar. Ahí van dos unidades, ya vamos, tres unidades de lindo paquete, acá hay 50 unidades, 50 unidades. Probablemente, lo que esté buscando, lo tenemos acá el día de hoy. Miren, volquete, volquete del año 2013. Tenemos tres unidades estas, tres unidades, año 13 a GNV. Un espectáculo, motor Weichai, 380 caballos, caja de 16 velocidades, con una caja de 15 metros cúbicos, por tan solo 52.500 dólares, incluido el GB. Tremendo precio, tiene solamente 2.000 kilómetros de recorrido. Atención, 2.000 kilómetros de recorrido no tiene más, está nuevo. Año 2013, precio de reactivación nacional. Solamente 52.500 dólares, incluido el GB. Tenemos tres unidades, también tenemos unidad del año 2014. Mayor información, por si acaso, el consumo de combustible consume la mitad de lo que consume un camión petrolero. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer las pruebas. Si un volquete, acá en Lima, le consume 500 soles al día, este le consume 250 soles al día. Usted tiene que bajar sus costos, sus costos de operación. Con un GNV, los baja tremendamente. Hay solamente cuatro unidades, tres del año 2013 y una del año 2014. La 2014 está en 65.000 dólares, incluido el GB. Para mayor información, llame al tractofono al 998-160-972. Seguimos con los volquetes, acá hay un lindo volquete del año 2019, modelo 2020. Perdón, es 2020, 2020, 2020. Fotón, 6x4, 15 metros cúbicos. Motor ISG de Cummins, el motor más vendido del mundo en lo que es camiones y buses. 1.200.000 motores al año, número uno en el mundo. Plantas en China, 5 plantas en China, en Brasil, en Estados Unidos, en México y en Rusia. Cummins, número uno del mundo, con el nuevo motor ISG, 460 caballos, freno de motor, caja de 12 velocidades sincronizadas, embrague hidroneumático, eje delantero 9 toneladas, eje posterior de 32 toneladas con cubos reductores. Sí, ese lindo volquete amarillo que ustedes están viendo, hay 20 unidades para entrega inmediata. Sí, señor, 20 unidades para entrega inmediata, rebajado de 98.000 dólares a 95.000 dólares, incluido IGB, incluido la tolva, incluido todo. Con 460 caballos tiene la potencia suficiente para jalar hasta un burrito. Otra tolva con llantas en la parte de atrás, para ser más eficiente. 20 unidades del año 2020, fotón 15 metros cúbicos, modelo Aumann. Ahora, tenemos acá otro volquetito, otro lindo volquete de 12 metros cúbicos en el modelo Shackman M3000. Shackman M3000, año 2017, motor Cummings ISDE, 6.7 litros, 285 caballos de fuerza. Tiene eje delantero de 7 toneladas, eje posterior de 23 toneladas con cubos reductores y llantas para afuera de ruta. Llantas para afuera de ruta, sí, señor. Con tolva nuevecita, bomba nueva, completamente nueva. Un camión nuevo, cero kilómetros, por tan solo 67.000 dólares, incluido IGB, precios de reactivación. Y muchas gracias a las 200 personas que ya están en línea, en directo, en este lindo programa de Automundo, a través del Facebook de Automundo, que hacemos todos los días lunes. Tracto Camiones Usa, haciendo todos los días lunes presentaciones de diferentes tipos de camiones. Pasamos con los bolquetes, esta vez tenemos muchos bolquetes, pero igual vamos a seguir con remolcadores, con bolquetes, con cisternas, con camioncitos chicos. Tenemos absolutamente de todo. Para mayor información, llame al tractofono al 998-160-972. Acá tenemos un bolquetito del año 2010, también usado año 2010 por tan solo 50.000 dólares, incluido IGB. Tiene motor IS-X de Cummings, 400 caballos, freno motor, caja de 10 velocidades, LL, eje delantero de 9 toneladas, eje posterior de 23 toneladas. Con trabas y las llantas están al 90%. También con tolva americana, marca Ox Boris, en material de Hardox 450. 50.000 dólares, incluido IGB. Tenemos tres unidades. Para mayor información, llame al tractofono al 998-160-972. Ahí se viene otro especial, atención, otro especial. Hay un Sinotrack acá del año 2014 a gas natural de 380 caballos, caja de 16 velocidades con llantas extraanchas. Atención, ahí se viene otro especial. Solamente 30.000 dólares, incluido IGB. Carro espectacular para el puerto, de bajo consumo, con pintura nueva, un rojito lindo, se ha pintado acá en tracto, por tan solo 30.000 dólares, incluido IGB. Sí, señor, escucharon bien. Año 2014, 30.000 dólares, incluido IGB, con llantas extraanchas. Está espectacular para el puerto, está espectacular el precio. 30.000 dólares, incluido IGB, un lindo Sinotrack a gas natural del año 2014. Solamente 30.000 dólares, incluido el IGB. Acá tenemos otro volquetito, año 2014, también nuevo, cero kilómetros sin uso. Año 2014, nuevo, cero kilómetros sin uso. Motor Cummins ISDE de 285 caballos de fuerza, con caja de nueve velocidades. Tiene cubos reductores en la parte de atrás, tiene llantas para fuera de ruta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El precio, el precio, el precio, 49.000 dólares, incluido IGB. 49.000 dólares, incluido IGB. Estamos hablando solamente de 40.000 dólares por un volquete nuevo. Año 2014, hay dos unidades, solamente dos unidades, con tolva de 10 metros cúbicos, con extensiones a 12 metros, con motor Cummins, por supuesto, ISDE 6.7 litros, 285 caballos de fuerza. Solamente dos unidades en 49.000 dólares, incluido IGB. No hay más. Cualquier información, llame al tractofono al 998-16-0972. Acá pasamos a la siguiente unidad. También estamos hablando del GNV, que les dije, había tres unidades, que ya hablamos de él. Y esta es la cuarta unidad, que es del año 2015 también, pero con llantas 12R24 y a gas natural. Tiene llantas más grandes, que están en 65.000 dólares, incluido el IGB. Atención, 65.000 dólares, incluido el IGB. Tenemos más de 40 volquetes para entrega inmediata. Gente que tenga altas cuotas iniciales, estamos dispuestos a ver un financiamiento a través del tracto camiones USA, pero habría que analizar cómo están en el sistema y si se puede dar financiamiento, se lo daremos de inmediato. Lo único que tiene que hacer es llamar al tractofono al 998-16-0972. Nuevamente, apunten, 998-16-0972. Ahí viene una linda compactadora, Jackman. Linda compactadora, Jackman. Atención para entrega inmediata. Compactadoras, esta ya se vendió. Ya se vendió. Se va a trabajar a Santa Eulalia, ya se vendió. 8.4 metros cúbicos, año 2018-2019. 2019 tenemos cerca de 5 compactadoras de 8.4 metros cúbicos especial para esos terrenos o para las ciudades o distritos pequeños que no tienen calles pequeñas y necesitan algo que sea muy maniobrable. ¿Qué mejor que un camión ñato con gran radio de giro y una compactadora Magnilus de altísima calidad? Sí, señor. Compactadora Magnilus americana de alta compactación. Magnilus es uno de los carroceros más grandes de Estados Unidos que tienen una planta en México y se produce la misma calidad, pero obviamente uno ahorra en el tiempo de entrega, uno ahorra en los precios y los fletes para traer al Perú. Compactadora Magnilus, más de 300 unidades que hemos vendido en el Perú. Linda unidad, Jackman modelo M3000 con la compactadora Magnilus con un motor Cummins de 6.7 litros de 245 caballos de fuerza. Ahí tenemos un volquete también, atención, un lindo volquete de 20 metros cúbicos que está espectacular para Lima con un motor Cummins ISM 420, freno de motor, caja de 16 velocidades. Atención, eje delantero 18 toneladas, eje posterior de 32 toneladas con cubos. Acá para Lima está espectacular, espectacular 2015 con menos de 20.000 kilómetros. Atención, menos de 20.000 kilómetros. Llama al tractofono al 998-160-972 por tan solo 60.000 dólares incluido el IGB. Ahí viene un Jackman, atención, atención, un Jackman 8x4 de 25 metros cúbicos. Nuevo cero kilómetros del año 2019. Si han escuchado bien, 25 metros cúbicos, tremenda tolva con un motor Cummins ISM de 440 caballos, freno de motor, caja de 12 velocidades sincronizada, embrague hidroneumático, eje delantero de 18 toneladas, eje posterior de 32 toneladas con cubos reductores. Tremendo precio, quedan solamente 4 unidades. Quedan solamente 4 unidades. Año 2019, 0 kilómetros, precio de reactivación nacional. Atención con el precio. Nuevo cero kilómetros 2019, 8x4. ¿A cuánto lo bajamos? Está en 110.950. 110.950 lo vamos a rebajar en este momento a 105.000 dólares incluido el IGB. Sí, señor, 105.000 dólares incluido el IGB. Se tienen que ir, hay solamente 5 unidades, precio de reactivación nacional. Solamente 105.000 dólares incluido el IGB. Tremendo precio que no se va a volver a repetir. Atención, no se va a volver a repetir. Seguimos con los especiales, hay solamente 5 unidades. Tenemos hasta camionetas, atención a toda esa gente que necesita una camioneta para el reparto. Tenemos camionetitas también acá de la flota antigua de Tracto Camiones Usa. Tenemos acá una línea pick-up año 2008 de cuatro puertas, diésel con pintura nueva. Solamente 7.900 dólares incluido el IGB. Tenemos otra más acá de 2008 también. También el mismo precio, 7.900. Camionetas de reparto también, tres camionetas de reparto por tan solo 7.000 dólares. Atención, tenemos absolutamente de todo acá en Tracto Camiones Usa. Camionetas usadas de nuestro departamento de servicio post-venta. Y tenemos hasta una pequeña combi acá en 5.900 dólares. Hay una linda combi Golden Dragon acá también para transporte de pasajeros o para transporte de carga. A todos los que están buscando un pequeño no quieren gastar mucho. Tenemos unidades usadas tanto en pick-ups como pequeñas combis. Pero seguimos con los especiales. Vamos por acá, tenemos un lindo International con un motor DT 466 de 250 caballos. 6x4, sí, 6x4, chasis largo, como de 7 metros largo carrozable. Con un motor DT 466, 7.6 litros, 250 caballos. Con una caja de 10 velocidades en muy buen estado del año 2000. No me acuerdo del año. Señores, a ver quién se acuerda cuál es el año de este vehículo. Si mal no recuerdo, es año 2008 International por tan solo 27.500 dólares, incluido el IGB. 27.500 dólares, incluido el IGB. Rebajado de 32.500, solamente 27.500 dólares, incluido el IGB. Acá seguimos con los especiales del día. Gracias a las 350 personas que están en vivo a través del Facebook de Automundo. Facebook de Automundo en vivo. Más de 500.000 seguidores, 350.000 seguidores en Lima, 150.000 seguidores en el extranjero. Hemos recibido muchas llamadas por nuestros camiones fotones de Centroamérica. Impresionante, de Brasil hemos recibido llamadas por el Facebook de Automundo. Visto en todo Centro, Sudamérica y Estados Unidos. Pero miren, miren lo que tenemos acá. Una linda cisterna de asfalto. Atención, cisterna de asfalto hecha por nuestra nueva representación de CIMC. Los más grandes del mundo en producción de tanques. Todo lo que son tanques, plataformas, camabajas. Los más grandes del mundo, el distribuidor oficial de CIMC en el Perú, Extracto Camiones USA. Tenemos tres de estas cisternas por tan solo 37.500 dólares, incluido el IGB, con el sistema Serpentine para mantener el asfalto caliente. Tres unidades del año 2018, nueva cero kilómetros, por tan solo 37.500 dólares, incluido el IGB. 27.500 dólares, señor Manuel Lázaro. Pregunta por el 7.400 del año 2008. Está en espectacular condición. Las llantas delanteras están al 90%. Las llantas posteriores están nuevas, reencauchadas. Está en tremendas condiciones técnicas. Todas sus luces bien, con baterías nuevas. Todo está sumamente en muy buenas condiciones. 27.500, incluido el IGB, este International del año 2008. Pero sigamos con los especiales. Hay muchos camioncitos. Ahí viene un fotón del año 2013 también, con un furgón de 70 metros cúbicos. Mi estimado, se han olvidado de traerlo. Tenemos un 2013 fotón con un cajón de 70 metros cúbicos. Perseguimos con los especiales. Acá tenemos unos tanques de gasolina, también sí, en sí. Quedan cuatro unidades, en tan solo 35.000 dólares, incluido IGB, de 10.000 galones para entrega inmediata. 35.000 dólares, incluido IGB, de 10.000 galones para entrega inmediata. Y también tenemos los remolcadores. Atención. Viene con frenos WAPCO, frenos ABS, suspensión de aire. 12 llantas con suspensión de aire, 10.000 galones especial para hacer movimiento a las minas. Año 2018, especial para hacer movimiento a las minas. Tanques CIMC, número uno en el mundo. Tracto que me usa es el representante. Para mayor información, llame al tractofono al 998-160972. Remolcadores Jackman, habían 13 la semana pasada, quedan 5, no quedan más. Atención, remolcadores Jackman, habían 13 la semana pasada, quedan 5 y no quedan más. Se ha rebajado de 70.000 dólares a 59.000 dólares, incluido IGB. 59.000 dólares, incluido IGB. Quiere decir, solamente vale 50.000 dólares porque el resto es el IGB. Y eso se lo devolvemos. Tiene el motor Weichai, Weichai es, la tecnología se la hizo la empresa Westport, compañía canadiense, que le hizo la tecnología tanto a Cummins como a Weichai para los motores de ganas natural. Motor de 380 caballos con caja de 16 velocidades, con retardador hidráulico a la caja de cambios. Atención, con retardador hidráulico a la caja de cambios, muy importante para el frenado. Llame al tractofono al 998-1609-72. Atención, despacio para que apunten. 998-1609-72 o a la página web fotonesmicamión.com. Muchas gracias a las 400 personas que ya tenemos en vivo en esta transmisión del día lunes, como todos los lunes, entre 10 y las 11 de la mañana. Esta vez nos encontramos acá en la tienda de usados de Tracto Camiones Usa con más de 50 unidades. Tenemos bolquetes, camiones en especiales, remolcadores a gas, remolcadores diésel, tenemos camioncitos refrigerados, tenemos absolutamente de todo. Crédito directo a través de los bancos o llame al tractofono al 998-1609-72. Precios de reactivación nacional, atención, precios de reactivación nacional. Miren esta unidad, también quedan solamente dos unidades. Dos unidades nos han comprado varias, atención, a toda esa gente que trabaja en los pollos, gallinas, pollos, y hemos sentido muchas unidades a esas personas. Equipo refrigerado, Thermo King, marca KB300, Thermo King modelo KB300, que llega a menos 20 grados de temperatura. Este tiene un precio espectacular, viene con motor Cumin, 154 caballos de fuerza, 3.8 litros, caja de 6 velocidades ZF, sí, 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 caja de 6 velocidades ZF, para llevar 5 toneladas de refrigeración. Refrigeración, producto refrigerado, tiene 6 puertas laterales, 3 a cada lado, puerta de doble hoja posterior. Este tiene un equipo, frenos ABS, frenos EBD especial, una frenada fuerte, Euro 4, por tan solo 39 mil dólares, incluido IGV. Precio de lista, 49 mil, rebajado a 39 mil dólares, incluido IGV. Quedan dos unidades, ya se fueron todas, aprovechen, las oportunidades se presentan una sola vez en la vida, y acá en Tracto Camiones Usa estamos con precios de reactivación nacional. Llame al Tracto Fono al 998-160972. Motor Cumin, 154 caballos de fuerza, 3.8 litros, caja de 6 velocidades, frenos ABS, tiene inclusive hasta un botón especial, para que le dé más fuerza en las cuestas. El equipo de refrigeración más vendido del mundo, Thermo King, con el modelo KB300 que lleva a menos 20 grados en tan solo una hora, y luego ya se puede poner a trabajar. Tremendo equipo, simplemente espectacular. Ahora sí, vamos con el show, el show, show, show de los remolcadores. Pasen por acá, vamos a estos lindos remolcadores, hay varios vendidos, hay varios vendidos, pero tenemos tremendos precios. Tremendos precios y lindos remolcadores con la pintura nueva, inclusiva. Miren, 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 miren. Un lindo Kenworth modelo T660, un lindo Kenworth modelo T660, color amarillo patito, motor Cummins ISX 400 caballos, ISX 15 litros, 400 caballos, caja de 18 velocidades, freno motor amarillo patito, eje delantero 14.000 libras, eje posterior de 46.000 libras. Con todas las trabas y suspensión de aire, este viene con 8 llantas reencauchadas nuevas posteriores, y llantas 12R 22.5 delanteras en perfecto estado. La pintura amarillo patito está completamente nueva. Hay dos unidades amarillas y hay dos unidades rojo Ferrari con la misma ficha técnica, atención. ISX 400, caja de 18 velocidades, freno motor, eje delantero 14.000 libras, eje posterior de 46.000 libras. Con todas las trabas. Lindas unidades del año 2012, atención. Año 2012. Ahora bien, tenemos cuatro unidades, sí, cuatro unidades. Dos amarillas y dos rojas. Ahora tenemos este lindo Volkswagen, que es del año 2004, modelo 2005. Es el 18310T, motor Cummins, 8.3 litros, de 300 caballos de fuerza, con caja de 9 velocidades. Un espectáculo para el puerto. Lindo camioncito para el puerto. Y superprecio, solamente 16.500 dólares, incluido IGB. Es un modelo 4x2, por tan solo 16.500 dólares, incluido IGB. Está con pintura nueva. Y si mal no recuerdo, está también con el motor reparado. Eso teníamos que verificarlo. Pero que yo recuerde, hasta el motor lo hemos reparado. Pero eso está por verificar. Año 2004, 2005, por tan solo 16.500 dólares, incluido el IGB. Es un especial para el puerto. Atención, especial para el puerto. Esta unidad ya está vendida. Es un Inter del año 2012, ya está vendida. Tenemos otra acá, un poco más adelante. Este carro es un espectáculo. Atención, cañeros, atención, cañeros del Perú, para llevar 60 toneladas. Lindo remolcador del año 2011. Lindo remolcador, o para llevar carga muy pesada, del año 2011, con motor ISX de 450 caballos. Freno motor, caja de 10 velocidades, con eje posterior de 52.000 libras. Es un eje sumamente fuerte, con suspensión Henrikson RT de muelles multioja. Y también tiene un kit hidráulico en la parte de atrás. Atención, tiene un kit hidráulico en la parte de atrás. Bajado de 60.000 dólares a solamente 45.000 dólares, incluido el IGB. Solamente 45.000 dólares, incluido el IGB. Ahí se viene un Mac, un lindo Mac, del año 2008. Atención, este Mac 2008, que ahora lo vamos a llevar para ponerle pintura nueva. Por tan solo 32.000 dólares, incluido el IGB. Y sale del color de su preferencia. Atención, sale del color que usted desee. Se lo pintamos azul, negro, amarillo, rojo. Tenemos dos, también en proceso de pintura, del año 2008, incluido el IGB. El Mac, con motor Mac de 400 caballos, caja de 18 velocidades Mac, con suspensión de aire posterior, por tan solo 32.000 dólares, incluido IGB. Precios de locura. Jorge Vázquez, consulta el precio de los Kenworth. Jorge Vázquez, está consultando por el precio de los Kenworth. Están en 55.000 dólares, incluido el IGB. 55.000 dólares, incluido el IGB. Pero si se lleva a los cuatro, le hacemos un precio especial. Atención, Jorge Tocayo. Es mi Tocayo, Jorge Vázquez. Te saluda, Jorge Martínez, de Tracto Camiones Usa. Llama al Tracto Fono al 998-160972. Atención, estamos en la tienda, en la Ramiro Pealé. La dirección de la tienda, en la Ramiro Pealé. La dirección de la tienda, en la Ramiro Pealé, se lo voy a decir en este momento. Estamos en el kilómetro... Kilómetro 6.5 de la Ramiro Pealé. A altura del Grifo Petro Perú. Kilómetro 6.5 de la Ramiro Pealé. A la altura del Grifo Petro Perú. Más de 50 unidades seminuevas, nuevas y usadas. Tenemos absolutamente todo. 50 unidades en exhibición perennemente. Ahí se viene otra, otro camión International del año 2012. Doble pipa, pintura nueva también. Motor IS-X 400, caja 18, freno motor Corona 433. Las llantas están al 90%. También rojo Ferrari, espectáculo. Lindo camión International 9206x4 del año 2012. Tenemos absolutamente todo. Si no lo tenemos, probablemente lo hacemos. No sé, pero acá en Tracto Camiones Usa hay absolutamente todo. 500 unidades en stock para entrega inmediata. Sí, señor. 500 unidades en stock para entrega inmediata. Otro Inter, modelo 7606x4 del año 2010. Con el motor completamente reparado. Atención, está con camisetas nuevas, anillos nuevos. Toda la culata se ha mandado a hacer su servicio. Con cambio de asientos de válvulas, de válvulas. Está en perfecto estado. Las llantas están al 80%. Pintura blanca con su cortavientos. Motor ISM de 400 caballos. Freno motor, caja 10 velocidades, 4 bolsas de aire, corona 433. Por tan solo 39 mil dólares, incluido IGV. Con motor reparado. Atención, motor reparado. Ahí tiene para trabajar 5 o 6 años tranquilo. Acá en Tracto Camiones Usa vendemos solamente carros de calidad. Seminuevos de calidad. Si no están en buen estado, nosotros los ponemos en muy buen estado. Atención, está el Shackman. Que hemos hablado de este Shackman. Año 2015, quedan 5 unidades a 59 mil dólares, incluido IGV. Lo bueno de este carro es que motor Weichai. Con caja de 16 velocidades. Y con retardador hidráulico a la caja de camiones. Muy importante. El motor a gas natural no tiene freno motor y necesita un freno auxiliar. Y este tiene freno hidráulico a la caja de cambios. Tiene llantas extra anchas, todos los aros de aluminio, 8 bolsas de aire y todas las trabas. Para mayor información, llame al tractofono al 998-160972. Son las 11 y cuarto de la mañana, 30 minutos de transmisión en vivo. Y gracias a las 500 personas, ya hay 500 personas en vivo a través del FaceTime de Automundo de Vitocayo. Jorge Kecklin. Jorge Luis Pinto, el Inter está en 52, 500 incluido IGV. Doble pipa, ISX 400, caja 18 velocidades. Corona 433, espectacular y en espectacular condiciones. La pintura está sumamente buena. Las llantas al 90%. Ven acá a la Ramírez Pallé, kilómetro 6.5, donde lo atenderemos gustosamente. Prueba el carro, manejalo, trae tu mecánico y vas a encontrar todo en perfecto estado. Ahora, ¿qué se viene? Ahí vienen unos fotones nuevos. Fotón, es mi camión. Fotón, es la solución. Atención, ahí viene un lindo remolcador fotón. Fotón, todo el mundo está hablando de Fotón. Gracias, CEMEX del Perú, con una flota de 8 unidades. Gracias, Transportes Barcino, con una flota de 9 unidades. Gracias a Fraxa, Manuel Carvajal de Arequipa, con una flota de 5 unidades. Gracias a Corpesa, también una flota de más de 10 unidades. Horé Transportes, Servicios Pesados, a mi gran amigo César Horé. Más de 6 unidades, me acabo de comprar 2 unidades más de Servicios Pesados. Gracias a Horé Transportes. Grandes empresas. Indoamérica, el señor Sixto Perales, Huancaruna. Sixto Perales, Huancaruna. Tiene 5 unidades de Fotón, con 460 caballos, freno motor, retardador hidráulico. Y una, otro, gracias a Anselmo Carranza. Atención, Anselmo Carranza, de Transportes TRC, que es parte de la familia Fotón. Las primeras 3 unidades de la versión liviana, como techo bajo, 460 caballos, freno motor. Un espectáculo. Gracias, Anselmo Carranza, el norte, el centro y el sur. Este es de Fotón. Fotón es mi camión. Es lo que necesitan los transportistas de todo el Perú. ¿Qué es lo que necesita el transportista peruano? Necesita un carro de calidad a bajo precio, con buen servicio post-venta y con repuesto barato. Es lo que necesitan todos los transportistas del Perú. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia en el mercado nacional. Hay mucha competencia, hay poco trabajo. Sin embargo, tienen que estar renovando constantemente las unidades por los contratos. Y para mantenerse competitivo, necesitan un carro de calidad a bajo precio. Y eso es lo que vende Tracto Camiones Usa. Camiones de altísima calidad. Fotón es mi camión. Fotón es parte del grupo Daimler. Daimler es el grupo europeo, el ensamblador número uno de camiones en el mundo. Dueño Mercedes-Benz, de Freightliner, de Fuso. Y al 50% con Fotón. Fotón es mi camión. Fotón es parte del grupo de ensamblaje de camiones más grande del mundo. Ya todo el mundo está hablando de Fotón. Gracias a las 500 personas que están en vivo en este momento. Están llamando, estamos contestando los teléfonos. Estamos vendiendo. Gracias a todos esos clientes, récord de ventas de Tracto Camiones Usa en plena recuperación de pandemia. Llevamos 65 unidades. Probablemente acabamos con una venta de 70 unidades. Todo el mundo está hablando de Fotón. Todo el Perú habla de Fotón. Gracias a Mobile Tours también. A mi gran amigo Tito Matos, que también ya compró Fotón. Gracias a Palomino. Gracias a todos los grandes amigos. CEMES, como ya les dije. Ya han comprado Fotón. Carros de calidad a bajo precio. 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 Llamen a Tracto Camiones Usa. Seguimos con los remolcadores. Año 2019. Año 2019. Fotón 460 caballos. 460 caballos. Motor ISG Cummings. Freno motor. Caja de 12 velocidades automatizada. Alemana. Caja de Alemania. Llevada a la China. Instalada en la China. Y luego traído al Perú. Motor Cummings con ZF. Ocho llantas posteriores. Yantas 12R 22.5. Yantas Michelin. Por tan solo 90 mil dólares incluido el IGB. 90 mil dólares incluido el IGB. Fotón. Es mi camión. Precios espectaculares. Es lo que necesita el transportista peruano. El transporte nacional. Necesita camiones de calidad a bajo precio. Ya no se puede pagar más de 100 mil dólares por un camión. Ya no se puede pagar porque el negocio no da. Hay que buscar otras alternativas. Tu solución es Fotón. Tu mejor inversión es Fotón. Llame al tractofono al 998-160972. Gracias a Anselmo Carranza de TRC. Probablemente el transportista más grande del Perú. Ha comprado Fotón. Gracias a Indioamérica, Sixto Perales, Juan Caruna. El arrocero más grande del Perú. Ha comprado Fotón. Gracias a Cemex, el tercer productor mundial de concreto. Ha comprado Fotón. Gracias a Polimix. Polimix es el concretero más grande de Brasil con 2.500 unidades. Ha comprado 20 mixer Fotón. Gracias a Oré Transportes, Transportes Especiales de César Oré. Ha comprado Fotón. Transportes Barcindo, el grupo Acero Zarequipa, ha comprado Fotón. Señores, esto es una revolución. El mercado peruano está haciendo un gran cambio. Estamos en pleno cambio en este momento. Carros de calidad a bajo precio. Atención, señores, escuchen esto. Carros de calidad a bajo precio. Es la única forma de mantenerse competitivo. Para estar en un negocio, siempre hay que mantenerse competitivo. Hay que cambiar. Los mercados cambian. Y en este momento nos encontramos en un gran cambio. A la marca Fotón. Fotón es mi camión. Llame para información al 998-160972. Tracto Camiones Usa con tiendas propias en Arequipa, en la Baranda y Chumayo. Muy cerca la vida y también. Un lindo local con servicio post-venta. Con todo, cerca de 14.000 metros cuadrados en la ciudad blanca, en Arequipa. Tenemos local en Trujillo, en el norte. 6.000 metros cuadrados en Trujillo. 5.000 metros cuadrados en Chiclayo. Locales acá en Lima, en la Ramiro Pralé. En la carretera central, nuestra sede principal. Gracias a nuestros concesionarios en Huancayo. Está haciendo un trabajo espectacular, Ewin. Tenemos concesionario en Huancayo. Tenemos concesionario en Ica, al señor Luis Día. Todos con perfectas y extraordinarias ubicaciones. En Huánuco. Tenemos también en Juliaca. En Juliaca también tenemos representante. Y próximamente en Cajamarca y en Huaraz. Y en el Cusco. Atención, Fotón es mi camión. A nivel nacional. Diego Mungía pregunta el precio del blanco y el no. Diego Mungía está llamando, preguntando. Muchas gracias a las 500 personas. Gracias, Diego. El precio del blanco es año 2019. Por tan solo 90.000 dólares, incluido en GB. 90.000 dólares, incluido en GB. Motor Cummins ISG de 460 caballos. El cambio de aceite es a los 30.000 kilómetros. Freno de motor. Caja alemana ZF. Hecha en Alemania. Automatizada y secuencial. Ocho bolsas de aire. Tres barras estabilizadoras. Suspensión electrónica. Sistema de aire independiente. Tanque de aire para los frenos. Tanque de aire para la suspensión. Es un espectáculo en donde va a encontrar un carro en 90.000 dólares de esta calidad, incluido el IGB. Viene en versión de caja mecánica para esas personas que todavía tienen un poco de temor a la caja automatizada y secuencial. Viene también con caja ZF de 16 velocidades. Pero la caja automática es un espectáculo. Todo el 90% de los carros que vende Tracto Camino de Susa en remolcadores son con cajas automatizadas y secuenciales. Señores, escuchen bien. Atención. Lo que necesita el Perú de hoy es un carro de calidad a bajo precio. Servicio post-venta espectacular. Y repuesto a los más baratos posibles. Eso es lo que vende Tracto Camino de Susa. Seguimos con los especiales en estos 40 minutos de transmisión en vivo. Gracias a Jorge Keklin de Automundo. Este lindo programa con 350.000 seguidores en el Perú. 150.000 seguidores en el extranjero. Miren este lindo. Año 2015. Y ahí tenemos un 2017. Un 2015 y un 2017. Fotón GTL. Este es el 2017, perdón. Este es el 2017. Motor ISG Cummins de 430 caballos. Caja de 16 velocidades con suspensión de muelles. Año 2017. Atención. Año 2017. Por tan solo 57.500 dólares incluido IGV. Año 2017. Tiene dos años de uso. Miren esos precios. Eso así ayuda Tracto Camino de Susa al empresariado peruano. ¿Cómo? Con precios. Lo que necesitamos hoy por hoy. El empresariado peruano son buenos precios. Para mantenernos competitivos en el mercado. Para bajar nuestros costos operativos. Año 2015 también. Todos con las llantas al 90, 100%. Todos con la pintura espectacular. En excelente estado. Año 2015. 47.500 dólares incluido IGV. Año 2015. 47.500 dólares incluido IGV. Hay una parejita acá. Hay una linda pareja de fotones, remolcadores, GTL. Todos con muy poco kilometraje. No pasan los 300.000 kilómetros. No pasan los 300.000 kilómetros. Miren esta belleza. Año 2019. Miren esa belleza. Esa es la cabina baja. La nueva cabina baja de fotón. Motor Cummins ISG. 460 caballos. Con freno motor. Y tenemos dos versiones. Una versión con retardador a la caja de cambios. Y una versión sin retardador. Esa es la versión sin retardador. Doble cama. Lindo carro, ¿eh? Nuevo cero kilómetros. Año 2019. No me van a creer el precio. El precio es un espectáculo. Atención con el precio. ¿Quién se acuerda con el precio? 80.000 dólares incluido el IGV. 80.000 dólares incluido IGV. Quedan solamente 5 unidades. Motor de 460 caballos. Freno motor. Y hay unos con retardador hidráulico. Para los que llevan carga pesada con retardador. ¿Dónde van a encontrar un carro de calidad? En 80.000 dólares. A ver. Motor Cummins. Freno motor. Caja de 16 velocidades ZF. Suspensión de muelles. Con todas las trabas. Dos camas. Nuevo cero kilómetros. 80.000 dólares incluido IGV. Con una garantía de dos años en motor. Un año de garantía todo el remolcador. En 80.000 dólares incluido el IGV. Mayor información. Llame al tractofono al 998-160972. A ver. Todos los transportistas que están escuchando. Más de 500 transportistas que están en vivo en este momento. Háganse esta pregunta. Tracto Camiones Usa había vendido 20.000 unidades en el mercado peruano. 20.000 unidades en el mercado peruano. Representante de la marca Foton. ¿Por qué una empresa como TRC ha comprado Foton? ¿Por qué una empresa como Transportes Indoamérica ha comprado Foton? ¿Por qué una empresa como Transportes Barcino ha comprado un Foton? ¿Una empresa como ORE Transportes ha comprado Foton? ¿Por qué una empresa como Fraxa que va a las bambas ha comprado Foton? ¿Por qué? Porque han probado las unidades y tienen un consumo de combustible espectacular. Duran 30.000 kilómetros para el cambio de aceite. Porque es un precio espectacular. Buen servicio post-venta. Repuestos baratos. Es lo que necesita el empresario peruano. Carros de calidad a bajo precio. Y eso es lo que vende Tracto Camiones Usa a través de su marca Foton. Son cinco marcas que tiene Tracto Camiones Usa. Y vamos a pasar ahora a hablar del último que queda del año 2017. Nuevo cero kilómetros. Atención, X3000. El que está buscando oportunidad. Ahora que se necesitan carros de calidad a bajo precio, llame a Tracto Camiones Usa al 998-160972. 500 unidades en stock. Si usted no ve lo que está buscando, igual llame. Porque probablemente lo tenemos. Tracto Camiones Usa es la solución. Es una empresa que tiene una solución integral para su negocio. ¿Quiere remolcador? Hay. ¿Quiere plataformas? Más de 20 plataformas para tener inmediatas. ¿Quiere tanque de leche? Hay. ¿Tanque de combustible? Hay. ¿Tanque de agua? ¿Tanque de ácido? ¿Plataformas? ¿Camabajas? Tenemos absolutamente todo. A ver. Oferta, 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 oferta. Miren, año 2017. Jackman, modelo X3000. Nuevo cero kilómetros. Motor ISM 420 caballos. Freno motor. Caja de 13 velocidades Fuller. 8 bolsas de aire. Llantas 12 R22.5. Nuevo cero kilómetros. Rebajado. Y es el último. No hay más, ¿ah? 63 mil dólares incluir GB. El que llama ahora se lo lleva. 63 mil dólares incluir GB. Nuevo cero kilómetros sin uso. Sin placa, sin nada. Está en póliza todavía. 63 mil dólares incluir GB. Tenemos otro también, 2017. Queda uno nomás. Modelo M3000. También un precio espectacular. Precio espectacular por tan solo 58 mil dólares incluir GB. Señores, es lo que necesita el mercado peruano. Carros de calidad a bajo precio. Y es lo que vende Tracto Camiones Usa. Motor ISM de 400. Ese es de 345 caballos. Caja de 13 velocidades. Freno motor. Caja de 13 velocidades con freno motor. Mi estimado, 13 velocidades con freno motor. 8 bolsas de aire y todos los saldos de aluminio. 58 mil dólares incluir GB. Para esos pequeños empresarios que recién están comenzando. Esos pequeños empresarios que recién están comenzando. Señores, ahí vienen los precios. Ahí vienen los precios. De los 6x6 y los 4x4. Atención, vienen los precios. Del 6x6 y 4x4. Carros especiales. Atención. Los carros especiales vienen los precios. De el 4x4 y el 6x6. Con motores Cummins de 345 caballos. Y motor Cummins de 420 caballos. Miren este especial. Le va a usar el precio. De este lindo camión. Son también 2017 F3000. Miren la altura que tiene este carro. Miren la altura que tiene este carro. 345 caballos. Llantas 14R20 pantaneras. Es una aplicación muy especial en la selva. O para subir cerros. Ya vienen. Tenemos un 4x4 y tenemos un 6x6. Para mayor información de precios. Llame al tractofono al 998-160972. 9, 9. Atención al precio. 4x4. Solamente 63 mil dólares incluido IGV. 63 mil dólares incluido IGV. Y el 6x6. Solamente 80 mil dólares incluido IGV. Miren la altura de este camión. Miren la altura. Especial para trabajo fuera de ruta. Para trepar cerros. Para pantanos. Para trabajar en la selva. Un espectáculo. Ahora bien. Sigamos con el especial. Ya vamos cerca de 45 minutos en vivo. Con el especial de Facebook de Automundo. Tenemos más unidades. Vamos a ver. Una linda camioneta fotón. Unas pick-up fotón. Señores. Una linda pick-up fotón. Vamos a ver por acá. De 14 pasajeros. Tenemos una linda van. Que están con precios especiales. Ahorita la van a retroceder. Porque ustedes la vean. Una linda van. Para el transporte de personal. O para hoteles. Para el transporte de personal. O también tenemos buses. Atención. Vamos a ver unos buses urbanos. Que están rebajados a solamente 57 mil dólares. Incluido IGB. Buses urbanos rebajados a 57 mil dólares. Incluido IGB. Del año 2018. Nuevo cero kilómetros. Año 2018. Nuevo cero kilómetros. En dos carrocerías. Una carrocería Salabus. Y la otra con carrocería JVM. Sí, señores. Nuevo cero kilómetros. Del año 2018. Lindos buses. De capacidad de 30 pasajeros. Para el transporte de personal. Miren estos lindos buses. Unas carrocerías nacionales espectaculares. Lindas, lindas las carrocerías nacionales. La verdad que están espectaculares. Motor Cummins de 154 caballos de fuerza. 3.8 litros. Muy económicos. Muy, muy, muy económicos. Estos buses. Espectacular. Rendimiento de kilómetros por galón. 154 caballos. Caja de 6 velocidades. Distancia entre ejes 4 metros. Lindos buses. En carrocería Salabus. Y en carrocería BGM. Por tan solo 57 mil dólares. Incluido IGB. 57 mil dólares. Incluido IGB. Acá también tenemos unas vanes. Esta linda van. También. También de 14 pasajeros más uno. 14 pasajeros más uno. De motor Cummins 2.8 litros. 160 caballos. Caja de 6 velocidades. 14 pasajeros más uno. Una linda van. También con precio espectacular. Solamente 33 mil dólares incluido IGB. 33 mil dólares incluido IGB. Hay solamente dos unidades. 33 mil dólares incluido IGB. Acá tenemos otra maravilla. Una caballeta pick-up. Quedan solamente 5 caballetas pick-up. Del año 2019. Motor Cummins ISF. 2.8 litros. No saben las potencias que tiene en la sierra. Caja de 5 velocidades. 160 caballos de fuerza. 4 por 4. 4 puertas por tan solo 22 mil 500 dólares incluido IGB. Caballeta pick-up por tan solo 22 mil 500 dólares incluido el IGB. Hay solamente 5 camionetas. Mire esa linda. No hay por qué gastar más. Fotón es mi camión. Fotón es la solución. Tremendas unidades. Si algo que no ha visto probablemente lo tenemos. Tenemos absolutamente todo. Vamos a ver unos camioncitos chiquitos también que tenemos acá. El día de hoy. Vamos a ver unos fotón. El modelo TM1. TM1 con motor gasolinero que se puede convertir en natural con baranda. Plataforma baranda. TM1 con plataforma baranda. Del año 2019. 2020, perdón. TM1 motor de 1.5 litros gasolinero que se puede convertir a gas natural. 1.5 litros con una baranda linda. Ahí está. Inclusive la baranda es colapsable. Atención. La baranda es completamente colapsable. Por tan solo 12 mil dólares incluido el IGB. 12 mil dólares incluido el IGB. Incluido la baranda. Cerca de 10 unidades para entrega inmediata. 10 unidades para entrega inmediata. Con suspensión McPherson delantera independiente. Completamente independiente. Un lindo camioncito. De estos tenemos con doble rodado posterior, rodado simple. Con cajón. Desde 17 mil dólares incluido el IGB en la versión diésel con furgón. Tenemos cinco versiones de este camioncito. Del TM1 tenemos con rodado simple. Con plataforma y con furgón. Luego con doble rodado en versión con gasolina y furgón. Y la versión diésel con gasolina y furgón también. Tenemos seis modelos diferentes que varía el precio desde 12 mil hasta los 17 mil dólares. Incluido IGB. Incluido las plataformas y todo. Miren acá. Unas lindas unidades también acá. TM2 también. Dos toneladas pero frigorífico. Dos toneladas frigorífico. Nuevamente con el motor. Con la unidad termo King. El KB300. Llega a menos 20 grados centígrados. Motor gasolinero que lo puede convertir a GLP. Doble rodado posterior para dos toneladas. Yo he tenido la oportunidad de manejarlo. Es un espectáculo. Un espectáculo. Por tan solo 25 mil dólares. Incluido IGB. Incluido un furgón refrigerado. 25 mil dólares. Incluido IGB. Atención. Todos esos clientes que quieren hacer delivery. Tenemos más de 150 unidades para el delivery. Desde 1.5. Dos toneladas. Tres toneladas. Cuatro. Cinco toneladas. Para lo que es el delivery. Más de 150 unidades para entrega inmediata. Para toda esa gente que necesita camiones chicos para el delivery. Para todos los nuevos negocios que han surgido por esta pandemia. Tenemos camioncitos desde los 12 mil dólares. Incluido el IGB. Aquí tenemos unos camioncitos también que no se llegan a ver. Son de tres toneladas con motor Cummins también. Todos son de tres toneladas con motor Cummins. Con frenos hidráulicos. Lindos camioncitos del año 2019-2020. Tres toneladas. Y ahí tenemos un camioncito también de cinco toneladas. Con una grúa de dos toneladas posterior. Y una baranda posterior también. Por tan solo 30 mil dólares. Incluido IGB. Con una grúa XC-MG. Ya llegaron los camiones 8x4 también. 8x4. Tenemos buses Golden Dragon también. Atención. Aquí están los buses Golden Dragon. Buses Golden Dragon de 31 pasajeros. De 37 y de 53 pasajeros. Buses Golden Dragon de 31, 37, 45 y 53 pasajeros. A precios espectaculares. Llamen al tractofono al 998-16-0972. 998-16-0972. Ya llegaron los chasis 8x4. Atención. Los chasis 8x4. Con un viaje delantero de 18 toneladas. Posteriormente 32 toneladas con cubos. Y con grúa de 26 toneladas. Y con grúa de 26 toneladas. Acá llegaron un camión más. Un lindo volquete. Shackman. Del año 2013. Con 16 mil kilómetros. Y con una tola de 15 metros cúbicos. Acá llegaron. Producto que acá llegaron acá a tracto. Camiones USA. Por tan solo 52 mil dólares. Incluido IGB. 52 mil dólares. Incluido IGB. Es un volquete del año 2013. Con motor Cummings ISM de 345 caballos. Caja de 10 velocidades. Freno de motor. Subvención de muelles multioja. Y con cubos reductores. Año 2013. Por tan solo 52 mil dólares. Incluido el IGB. Acá estamos con precio de la reactivación nacional. Con precios espectaculares. Y vamos a repasar una unidad. Que quedan 5 unidades. El Shackman. De 7 toneladas a GNV. Vamos a ver el Shackman de 7 toneladas a GNV. Aquí está. Vamos a ver acá. Para despedirnos en el programa del día de hoy. Muchas gracias a las 650 personas. Que han estado en vivo. 650 personas en vivo. Hay una viamada nuevamente. ¿Se puede mostrar el de 3 toneladas? El de 3 toneladas. Sí. Vamos a ir a Andy para que vea el camioncito de 3 toneladas. Pero antes de ir con Andy. Vamos a ver este lindo camioncito. En 17 mil dólares. En 17 mil dólares incluido IGB. El Shackman 2015. Motor Yuchay de 140 caballos. Yuchay de 140 caballos. Ahí nos va a poner el carro disponible para que vea para Andy. El camioncito de 3 toneladas. Para mayor información llame al tractofono al 998-16-0972. 998-16-0972. Vengan para que vean. Vengan para que vean. Este lindo camioncito. El modelo Aumark de 3 toneladas. Año 2019. Año 2019. Miren cómo está por dentro. Es un espectáculo. Motor Cummings 2.8 litros. Está cerrado. Está con llave. 2.8 litros. Motor Cummings. Con caja de 5 velocidades. Y frenos hidráulicos. Con largo carrozable aproximadamente de 4 metros. 1, 2, 3. Casi los 4 metros de largo carrozable. Una linda unidad. Fotón. Fotón es mi camión. Gracias a las 600 personas en vivo. Como siempre todos los días lunes. Los esperamos el próximo lunes con mayor novedades. Atención. Acaban de llegar. Acaban de llegar 12 plataformas de la marca CIMC con subvención de muelles. Por tan solo 21 mil dólares. Han llegado 4 plataformas de coñeta extra ancha. Otras 4 de marca Atracusa. Cisternas de agua. Bombonas de cemento. Tenemos absolutamente de todo. Entonces, señores. Una hora de transmisión en vivo. Como siempre. Como todos los días lunes. Si hay algo en. Que ustedes deseen. No lo han visto. Llame al tractofono. Al 998-160972. O simplemente escribe un WhatsApp. Donde le mandamos fotos, videos, condiciones. Todo por el WhatsApp. Nuevamente el teléfono. 998-160972. Estamos en la tienda de camiones usados. El canal de la Ramiro Peralé. Kilómetro 6.5 de la Ramiro Peralé. Al costado del grifo Petro Perú. Bueno, amigos. Nuevamente el teléfono. 998-160972. Fotón. Es mi camión. Tracto Camiones Usa. Mi distribuidor. No se olviden. Nos vemos el próximo lunes. A esta hora también. Para los nuevos especiales de Tracto Camiones Usa. Muchas gracias. Gracias.